¿Qué es el petróleo y cómo se formó? Esa es una pregunta que siempre se hace el hombre desde hace bastante tiempo. Básicamente el petróleo es un combustible fósil. Esto quiere decir que son restos de organismos vivos que existieron mucho tiempo atrás. El significado de la palabra fósil es fundamental para entender cómo se formó el petróleo. El origen del petróleo ha fascinado a los hombres de todas las épocas, desde que se formó, proveniente de plantas y animales, cuyos restos terminaron enterrados en los mares antiguos, como si el ciclo natural de lo divino y lo prodigioso lo hubieran preparado para el admenimiento de otros tiempos, donde la energía rescató al hombre del tiempo de la carreta. Las principales máquinas que se usan actualmente para encontrar el petróleo son el gravímetro, el magnetófono y el sismógrafo. El primero utiliza el principio de que la tracción gravitatoria de las rocas que contienen petróleo es distinta de las que no lo contienen. El magnetómetro, por su parte, mide las diferencias de la tracción magnética de la Tierra para encontrar las rocas petrolíferas. Esta máquina permite a los geofísicos localizar las capas de las rocas que pueden contener petróleo. La sismografía usa ondas sonoras para identificar distintas capas y yacimientos bajo la superficie de la Tierra. Como podrás darte cuenta, buscar petróleo, encontrar petróleo es un trabajo arduo y se necesitan equipos. Una vez que se reconoce la existencia de petróleo, las compañías petrolíferas contratan el suelo y se prepara el lugar de perforación. Se deben construir carreteras, nivelar terrenos, limpiarlos, reforzar muchos espacios y terrenos y preparar el suministro de energía y de agua. Tras todo esto, se construye la plataforma de perforación, en donde se montan los aparatos elevadores, llamados torres, y se continúa con los tubos de perforación, los tanques y las bombas. Fíjense el trabajo tan grande que significa extraer petróleo. Este combustible, muchas veces también llamado simplemente crudo, se puede refinar en diversas soluciones que resultan útiles en las actividades humanas, especialmente en el sector industrial. A partir del crudo se puede generar gasolina, querosén, diversos combustibles y mucho más. Por ello su importancia en lugar tan significativo que ocupa en la economía mundial. La formación del petróleo es posible gracias a un complejo proceso físico y químico que tuvo lugar en el interior de la Tierra. Debido a la presión de la Tierra y a las altas temperaturas, después de millones de años, toda la materia orgánica llegó a transformarse en lo que hoy conocemos como petróleo. La principal materia orgánica que da origen al petróleo proviene de organismos marinos, restos de animales que vivían en los mares y océanos del mundo, millones de años atrás. Se mezclaron con diversos sedimentos, arena, barro. Estos depósitos ricos en materia orgánica se formaron principalmente de fitoplancton y el suplantón, así como con materia de origen vegetal y animal. Luego de muchos millones de años se convirtieron primero en rocas y luego en petróleo crudo. El proceso se extiende por millones de años y no se detiene. Los sedimentos que hoy mismo se depositan en el fondo del mar seguramente darán petróleo como resultado dentro de otros millones de años. A medida que los sedimentos van acumulándose, con el paso del tiempo, la presión de los que van quedando debajo se multiplica y la temperatura aumenta. Esto hace que el sieno y la arena se conviertan en esquistos y arenisca. Los carbonatos y restos de caparazones se convierten en caliza y los tejidos blandos de los organismos muertos se transforman en petróleo. El petróleo puede hallarse en estado líquido, llamado crudo o en estado gaseoso, conocido como gas natural. Ambos son una fuente de energía muy valiosa para la humanidad y aunque es una energía no renovable, sigue siendo el principal sostén de las actividades del ser humano. Realmente es un tema bastante interesante, ¿no lo crees? ¿Qué más sabes tú acerca del petróleo y de su formación? Agrega tu comentario, suscríbete al canal. Muchísimas gracias.